Pues leche, huevo, cereales, el arroz no sé, la fruta, qué más, los lácteos no sé. Para Ángela, estos elementos son parte de la canasta básica, sin embargo, aún no se definen los productos ni los precios. Es decir, al cierre de 2013, existen listas que van de los 10 y hasta los 80 artículos. No lo consideramos porque es un poco caro y la canasta básica es lo primordial para el hogar. Entonces, por eso a veces las amas de casa compramos pocas veces el marisco y la carne roja. El pollo es más económico, pero pues también está caro. La canasta básica se define como el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades de consumo a partir de su ingreso. Estudios indican que en diciembre de 2006 eran suficientes 134 horas de trabajo de salario mínimo o más de 7 mil pesos para adquirirla, mientras que actualmente son necesarias 193 horas laborales, es decir, más de 10 mil 500 pesos. La carne de pollo, de res y pescado, es lo que comemos en la casa. Yo vengo a gastar como 4 mil pesos, pero a la quincena, a la quincena, que son 2 mil a este por semana. Mañana le presentaremos la lista de productos y servicios que se encuentran incluidas por las dependencias oficiales. Andrea Morales, Azteca Noticias.